Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Palmas arriba, palmas arriba Y nuevamente es el auténtico ritmo De los líneos de Santa Fe Es la reina de la fiesta cuando se pone a bailar Y cuando escucha una cumbia nadie la puede parar Porque llevando en compás de buenos y tumbadoras Ya llega la bailadora que a todos hace bailar Dejenla bailar, que baila ahora Que baile la bailadora A sombre palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dejenla bailar, que baila ahora Que baile la bailadora A sombre palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Dice Para todos románticos con mucho cariño Recordando clásicos Para todos ustedes con mucho cariño Como olvidar la noche Aquella noche triste Noche de luna llena La noche en que te fuiste Solo recuerdo llegar De aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba tanto Perdóname, perdóname Perdóname, aquella fue Frente a frente Frente a frente con tu historia Yo te envía Intentando descubrir Que quemas llamas Tú me cuentas que has llorado El momento de tristeza Que has querido simular Si aún me extrañar Que me quieres tanto Que ya no puedes ni dormir En tu cama falto yo Y extrañas mi calor Extrañas mi calor Y que te quiero tanto Que en mi almohada solo está El aroma de tu piel Y de nuestro amor Y de nuestro amor Y de nuestro amor ¡Woo! Y eso es ¡Vídeo! Amor Cuanto te quiero mi vida Mañana mismo voy A esa tienda de cariño Para descambiar a tus besos Mañana mismo voy Y denunciar ante el juez La estafa de tus te quiero El timo de tus caricias El hurto a mis sentimientos Que poquito le hubiera costado Decir la verdad Te has vencido conmigo Tan solo un poquito leal Así que mañana Mañana seré mi soledad Mañana seré mi soledad Mañana seré mi soledad Pero más alto de la tierra del olvido Mañana ganaré mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Si no te quieres enterar Que duele Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Son alfileres Si no te quieres enterar Que duele Que duele Cuando se dice Te quiero Y se miente Mañana buscaré La forma de sobrevivir En la isla de la indiferencia Donde olvidarme del mundo Donde borrarme tus huellas Que poquito te hubiera costado Decir la verdad Te has vencido conmigo Tan solo un poquito leal Así que mañana Mañana seré mi soledad Pero más alto de la tierra del olvido Mañana ganaré mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Si no te quieres enterar Que duele Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Si no te quieres enterar Que duele Que duele Cuando se dice Te quiero Y se miente Que por ti no te hubiera costado decir la verdad De haber sido conmigo tan solo un poquito legal Así que mañana Que no te quieres esperar Que duele, que duele Que no te suces vos de los Son al pide Si no te quieres esperar Que duele, que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Si no te quieres esperar Que duele, que duele Que los besos se musteros Son al pide Si no te quieres esperar Que duele, que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Y Luis se miente ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con los tíneos! ¡Y tú serás mi cumbia! ¡Yo tu gran querer! ¡Y tú serás mi cumbia! ¡Yo tu gran querer! ¡Y tú serás mi cumbia! ¡Yo tu gran querer! Eso fue lo que me dijo Mi negra por primera vez Tenía que hacer un trato Tenía que volverme gato Y subirme a los tejados Arrancar unas cuantas tejas Para verla ya en su puerto Y en películas a colores Las que firmaba con ella Y en películas a colores Las que firmaba con ella Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Aunque tu padre no quería un día te llevé Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Porque eres blanca y sos y café Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Aunque tu padre no quería un día te llevé Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Porque soy pobre, tú eres rica, yeh ¡Eh, amigo! Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Aunque tu madre no quería un día te llevé Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Porque eres blanca y sos y café Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Aunque tu madre no quería un día te llevé Tú serás mi cumbia, yo tú la querés Porque soy pobre, tú eres rica, yeh Ay, yo sé Que tú eres lo que quiero para mí Ay, yo sé Que contigo yo sería muy feliz Sabes que te estoy amando Y así me vienes, aquí me vas Y todo lo que estoy sintiendo Es algo que ya no puedo explicar Yo cambié toda mi vida por seguirte a mí Y que sé que para siempre estés junto a mí Ay, yo sé Que contigo yo sería muy feliz Ay, yo sé Que contigo yo sería muy feliz Yo cambié toda mi vida por seguirte a mí Y que sé que para siempre estés junto a mí Ay, yo sé Ay, yo sé Que tú eres lo que quiero para mí Ay, yo sé Que contigo yo sería muy feliz Dicen que yo soy un vago Que me gusta la cerveza Y que vivo tomando Tomando Por aquel amor Que solo había dejado Solo el corazón Borracho Borracho siempre voy Porque tengo sentimientos Por aquel amor Fiesta Tienta su dolor Porque fiesta que había Levantábamos el telón Y como dice Por eso vivo Borracho Y sin amor Ando vagando Perdido en el alcohol Tengo una pena Tengo una pena Que solo sabe Dios Por eso vivo Borracho Y sin amor Ando vagando Perdido en el alcohol Si como es cantar Calmar Este dolor Tengo una pena Que solo Sabe Dios Siempre, siempre La gente Se ve como una flor Y nosotros brillábamos Como brillaba el sol Y ahora Solo me he quedado No la tengo a ella Vivo destrozado Todo Todo se ha llevado Se llevó mi hija Me dejó tirado Y yo Vivo Y yo Vivo en borrachado Y en una cerveza Vivo en borrachado Por eso vivo Borracho Y sin amor Ando vagando Perdido en el alcohol Sigo buscando Calmar Este dolor Tengo una pena Que solo Sabe Dios Por eso vivo Borracho Y sin amor Ando vagando Perdido en el alcohol Sigo buscando Calmar Este dolor Tengo una pena Que solo Sabe Dios Cuando te quiero Mira ¡Ajá! ¡Fue! ¡Woo! Amor, ¿cuánto te quiero? Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Y las palmitas arriba, voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando estés muy triste Y ahora acompaña mi soledad Quiero que mi ausencia sea las grandes alas Por las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi modo a continuar Y hasta que no salgas, cierren mi memoria No me dejaré de preguntar A ver cómo dice ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marquitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Buscaría mi amor, buscaría mi modo a continuar Y hasta que no salgas, cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marquitó Y el alma me marquitó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Arriba gozando Cumbia Cumbia Y esto es Liria He renunciado a la ternura de tus besos He resistido a ser el dueño de tu amor Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me diste con pena Ay, ya no te quiero conmigo Ay, ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor me diste con pena Ay, ya no te quiero conmigo Y gozando, gozando He renunciado a la ternura de tus besos He resistido a ser el dueño de tu amor Sin las caricias de tus manos en mi cuerpo Son alfileres que destrozan mi interior Ya no quiero tenerte dueña de mi mente Me estoy matando solo sin tener piedad No quiero estar muriendo por volver a verte Prefiero estar viviendo con mi soledad Y dice Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay, ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay, ya no te quiero conmigo Tu amor me mata y me quema Tu amor me tiene perdido Tu amor mi triste condena Ay, ya no te quiero conmigo Siempre, siempre niños De veras que Dios no se envidió esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me pasas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro de corazón te llevo todo el día ¿A dónde sé que voy? Te llevo aquí a mi lado Basta con recorrer la curva de tus fans Y arder con la pasión más de 40 grad Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más del mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos al más que ver Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro No sé lo que me hiciste, pero me pasas Me gusta demasiado, no puedo evitarlo Dentro de corazón te llevo todo el día ¿A dónde sé que voy? Te llevo aquí a mi lado Basta con recorrer la curva de tus fans Y arder con la pasión más de 40 grad Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más del mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora siento vivo Y estoy seguro que somos al más que ver Si me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás ven y voy te pido desde sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi atención Te va metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fuera El sueño que se vuelve realidad Me gustas algo y esa es toda la verdad Me siento enamorado No sé si te ha pasado Que si pudiera te quiera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si no es que no es un loco Si te vuelvas no me loco Yo solo sé que de ti me enamoré Siempre 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 ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad Me gustas algo y esa es toda la verdad Me siento enamorado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo separar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonroco, si te amas no me loco Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Y arriba, arriba, gozando, gozando, gozando Porque dice así Con las manito, con las manito, con las manito Ven arriba a las manito, con las manito, con las manito Ven arriba a las manito, con las manito Con las manito, con las manito, ven arriba a las manito Porque dice corazón herido Siempre, siempre, niños No, no te puedo perdonar Porque si lo hago sé que eres capaz de volver a engañarme No, no te puedo perdonar Aunque yo intento olvidar Aunque yo intento olvidar el pasado, vienes a buscarme Siempre que perdono es el corazón que sale lastimado Con más sufrimiento, con más sufrimiento Con más sufrimiento, la felicidad de encontrar en otros brazos Siempre que perdono es el corazón que sale lastimado Con más sufrimiento, la felicidad de encontrar en otros brazos Mi corazón es herido Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento Y la promesa de amor donde se ha quedado se la llevo el viento Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento No te voy a dejar de volver Porque ya no te quiero Sé que me vas a extrañar Aquellos momentos que fuimos felices algún día Sé que me vas a llorar Porque conmigo aprendiste a amar Y eso te duele Siempre que perdono es el corazón que sale lastimado Con más sufrimiento, la felicidad de encontrar en otros brazos Siempre que perdono es el corazón que sale lastimado Con más sufrimiento, la felicidad de encontrar en otros brazos Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento Y la promesa de amor donde se ha quedado se la llevo el viento Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento No te voy a dejar de volver Porque ya no te quiero Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento Y las promesas de amor donde se han quedado se la llevo el viento Mi corazón es herido y ya está cansado del sufrimiento No te molestes de volver Porque ya no te quiero No te molestes de volver Porque ya no te quiero Yo quise imaginar Que sabría esperar Engañándome sin más Siento tanta soledad Que no veo ya el final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor me derrumbar Soy solo carribo Estoy yo sin ti No me salvaré Esperándome Y un minuto sin tu amor Es un invierno en mi señor Y me derrumbó Adiós La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Sin olvido ni rencor Por favor Por favor que agabe pronto Por favor que agabe pronto Esta pesadilla fue De esta eterna ansiedad De esta eterna Y me derrumbó 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 Soy solo carne y huesos yo sin ti No me salvaré Esperándome Yo vivo sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor ¿Cuánto te quiero, mi vida? ¿Cuánto te quiero, mi vida? Los juegos del amor no hay quien prediga ¿Quién será el vencedor? Quizás no fui el mejor Dijiste que jamás te perdería Y ya ves que el perdedor Quizás me faltó el valor ¿Cómo duele oír el saber que nunca te enamoró? Y quién puede saber si esta noche a las doce Podría tener otro amante mejor Y le jura el amor que un día me entregó Y se desnuda besando su cuerpo ¿Quién sabe si eres el menos cuarto que yo? Solía hacerte el amor Hasta ver Salir el sol Cuando empezaban a las blancas mentira Y entonces me dañaba con su sudor ¿Sabe Dios? Si a lo mejor se cansó ¡Arriba! Sal, sal, sal ¡Muera! Y esto es Para todo el país La luna Hoy recuerdo toda vida En el día en que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro mundo fui buscando Luego de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quiero nadar contigo Después pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentir senos En ningún momento Y yo por otro lado Me dijiste que con tu amigo me ayudaras Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Hoy de todo eso te juro Que me arrepiento También recuerdo También recuerdo Que en mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú de él no Y yo de loco Le ayudé a que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con su amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando despechos que me herían Y yo haciendo cualquier cosa Por mantener El amor que curiosa tenía Y como es la vida Después que pasó el tiempo Te dejé de hablar Porque un día por teléfono Te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea, tú con él Y yo con ella Estamos equivocados O sea, tú con él Y yo con ella Éramos dos novios cruzados ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hola a todos Yo soy el león Rubio la bestia Que dio de la avenida Todos corrieron Sin entender Panequillo La arena luz Del día Por favor No luchas de mí Yo soy el rey Y un mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los corintes Son de mi abertito No te escapes Ven a mí Desnúdate Y enfrenta mis dientes Yo soy el rey El león Ven a saber Lo que se siente Por favor No luchas de mí Yo soy el rey Y un mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los corintes Son de mi abertito Soy el rey Te destrozaré Todos los corintes Son de mi abertito Todos los corintes Soy el rey Oh 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 ¡Chao!